Mis dientes brillan. Cuando se pone diente de oro bonita, parece, ¿no? Ese me he hecho poner yo. Como corazoncitos. ¡Ay, mi diente de oro! Me ha gustado y quiero tener y eso. No, no por el dinero, que yo tenía dinero, nada, nada, no, nada de eso. Las prótesis de oro solamente se realizan en tres países en el mundo. Estamos hablando de Bolivia, Perú y también México. Yo estuve en Ayquile, en la provincia de Campero, pero toda esa zona, Ayquile, Misque, Pasorapa, Omereque, toda esa zona del cono sur, hay una inmensa cantidad de gente que es portadora de este tipo de coronas de oro. En el campo, respetando siempre la identidad cultural, generalmente los pacientes se mandan a instalar coronas de oro solamente por ostentación, ¿no? Para ostentar de que tienen dinero. Pero muchas personas decían tener dientes de oro solamente por moda. Por moda, claro, para tener un poco de diente más bonito, ¿no? Por gusto nomás, no es por rica, nada. El que quiere se viste, el que no quiere, ¿no? Acá nosotros estamos junto con la señora Emma. A sus 12 años, ella se puso los dientes de oro. Primero empezó con los dos de adelante. Para verme bien, pues bonita, ¿no? Cuando me he mirado en el espejo, cuando me he puesto, pues claro, me he sentido bien. Bonita, así, brillando todo, ¿no? Me encanta el oro. Ella es la señora Juana. Vende flores en el mercado Calatayud. Nació en Tirán y Cochabamba. Se hizo poner coronas de oro a sus 15 años por tener un gusto a las joyas de oro. Me encanta los dientes, me encanta el anillo, me encanta el arete. Si no estoy con aretes, pelado me siento yo. Estoy bien tranquilo, así, enjolladita. Me gusta a mí. Me gusta caminar, me gusta vestir así. Desde mis 15 años la corona tenía yo, sí. Después poco a poco he tratado de hacer poner casi todo ya. Me gusta a mí, por eso me he hecho colocar con dientes de oro. Quiero caminar. ¿Hace cuánto te has hecho poner? Hace dos años. ¿Por qué te hiciste poner? Porque a mí me gusta. Puede ser en corazoncitos o así rectos. Pero cada moda también corre un riesgo. Y ese es el caso de la señora Josefina. Ella nos va a contar su historia. ¿Qué fue lo que pasó con su diente de oro? Se ha caído pues. Se ha... Se ha... Le he hecho sacar porque... Se ha arruinado mis dientes. Se ha infectado el diente. O sea que tengo que hacer sacar y ya pues quedé sin dientes. ¿Y ahora qué tiene? Una placa. Ahora tengo que hacer cambiar otra placa. O tengo que hacerme colocar atornillos. ¿Y por qué se hizo poner usted? Era bonito. Chica de unos 12, 15 años. Era bien. Una jovencita, ¿no? Pero la señora Ema también tuvo una mala experiencia con la corona de oro. Se ha gastado... Se ha salido por sí, ¿no? Y bueno, como se ha salido por sí, entonces he hecho arreglar esto. No me he quedado sin dientes, pero sí, pues claro, estaba un poquito ya achicado ya mis dientes. Ya no era lo mismo pues que antes. Enzarado, no sé cómo, así ya salió. Bueno, generalmente debería haber controles, pero lamentablemente las personas que tienen estas piezas de oro no acuden a sus controles. Entonces ese es el riesgo por el cual puede esa pieza dentaria destruirse por el proceso de caries. ¿Cuánto tendrían que ser estos controles? Generalmente debería ser por lo menos cada dos años, ¿no? Pero si esa corona está bien confeccionada, bien adaptada, esa pieza con controles puede durar 15, 20 años también, no hay problema. El precio de las coronas de oro varió mucho con el pasar de los años. ¿Cuánto le ha costado? Me he hecho poner con 800, 800 por ahí creo. Cada diente 500, los cuatro me cuestan 2.000. 350 o 80 por ahí. ¿Dos? Los dos, así, porque era barato esas veces, 35 era el gramo. Hoy en día el precio se duplicó. Sale por lo menos unos 1.000 a 1.500 bolivianos una corona. ¿Por diente? Por diente. ¿Cuántos gramos de oro tendría que tener? Generalmente entra máximo un gramo, no entra más tampoco. Lamentablemente ya no es como antes, ya son raras las personas que vienen a solicitar que se les haga coronas de oro. Después ya no. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que el monto, el precio del oro es lo que ya la gente no puede acceder, porque el costo del gramo de oro es muy elevado ahora, ¿no? Estas son las coronas fenestradas, son de oro y tienen un precio de 138 bolivianos. Subió de precio. ¿Antes cuánto estabas? 100 bolivianos. Ahora subió de precio porque también el oro ha subido. Y suelen hacer pedidos a la semana por lo menos unas 3, 4, 5 coronas, así sueltitas, porque el precio es un poco elevado. Los precios de esto van a llegar a subir un poco más la siguiente. ¿Y qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Qué opinan? ¿Les ha preguntado en algún momento? Ellos no, casi no quieren hacer colocar este con mi diente de normal, dicen, ¿no? ¿Será que esta tradición se va perdiendo poco a poco? ¿Y tú, qué opinas al respecto de los dientes de oro?